Bienvenidos a este nuevo video de nuestra toma 2 Mañana oficialmente Pamela cumple 10 meses Y la bañé, le saqué la ropa Y cuando la iba a vestir me pidió téting y se quedó dormida Son las 5 y 50 y va a oscurecer creo que a las 7 Digo ahora, va a oscurecer 7 y 30 Y está lloviendo Pamela la estoy velando, está dormida A lo que se levanta y todo eso Esperando en Dios que pare de llover Para poder tomarle las fotitos a Pamela Que le tomo todos los meses Y entonces voy a aprovechar, les voy a hablar Lo que pasó en la cita de Liam Porque creo que no les di como que mucha información Lo único que me sorprendió de lo que él nos estaba hablando Que me tomó por sorpresa Era lo de el sangrado Porque pues de lo que busqué, nunca me mencionaba el sangrado El infectólogo tampoco me mencionó que fuera Que tuviera mucho riesgo esa operación Normal, me dijo que en todas las operaciones hay riesgo Pero que esa era algo ambulatorio Y algo que se hacía de rutina Y que no era como que algo fuerte ni nada Y pues entonces él me dice lo del sangrado Y obviamente pues yo me preocupo Como que yo no quiero que él se desangre Puede tener el riesgo de que cuando él llegue a casa 3, 4 días luego de la operación Puede desangrarse Por eso él me dijo que no puede tomar No puede tomar ni comer cosas rojas Porque tengo que estar pendiente A que no vaya a sangrar Y si veo que está sangrando Tengo que rápido llevarlo de regreso Yo le estoy dando a él esteroides Ahora mismo que las esteroides Son las que le alivian Los episodios todos los meses Que es la pregni son Y eso le hace daño So de igual manera Le estoy haciendo daño con eso Y pues tengo esta otra opción Ha tenido éxito la mayoría de ellas Queremos tomar esa decisión Queremos seguir con la cirugía Que vamos a seguir con la cirugía No hay todavía una fecha exacta para operarlo Ya llenamos los papeles Ya hicimos todo Es esperar que nos llamen Para sacar la cita Y ya Eso es lo que estamos esperando ahora mismo Ya queremos verlo bien Ya queremos ver que eso desaparezca Que no le siga dando Ahora mismo Ayer tuvo su episodio Voy a dejar unos clips aquí De cómo fue ¿Cómo fue ese día con Liam? Vean los clips Y regreso otra vez ¿Quieres ir al baño? ¿Quieres ir al baño? No quiero comer para él Y esto es porque tú me puedes tener en la barriga Te voy a traer una bolsa por si acaso ¿Está bien? ¿Quién está poniendo? ¿Quién no me toques? Nada, ya vieron ahí como estuvo Ya vieron ahí como se puso No siempre le da con vomitar Pero esta vez sí vomitó Por la mañana amaneció con fiebre alta Muy alta Y tenía dolor de barriga Que fue lo que vieron ahí Que tenía dolor de barriga Muchas veces con la náusea No vomita Pero esta vez vomitó Y hizo que se sintiera mejor Y se fue recuperando En el resto del día Y gloria a Dios Está mejor, se siente mejor Ese es como que el update que les quería dar Porque siento que en el último video No lo dije Como que no di mucha información Eso nada Eso es lo que hay con Liam Ya está bien Ya se siente mejor También mañana es mi aniversario de bodas Estamos cumpliendo ya 11 años Ya nos levantamos Aquí está mi princesa Ya le puse su trajecito Es este Miren que bonito Está de los más chulitos Deja que les enseñe el jaquecito De Maul Pero antes de Vamos a comer Todavía está medio dormidita Eso no va a estar de buen humor Si la levanto Ahora Bueno ya le tiré las fotitos A Pamela De los 10 meses Miren el reguerito Que tenemos aquí No quiero dejar pasar Su vestimenta Miren que linda Es de Barbie Tiene el chaleco O jacket de Mahon Cortito Y miren la parte de atrás Mírate Miren que bonito Es de Barbie Y así está vestida ella Para las fotitos De los 10 meses Esto todavía le quedó Un poquito grande Pero mirenla por ahí va Ahora le voy a cepillar Los dientes Y voy Y ya quiere Porque a ella le gusta Esta es la pasta de dientes Que utilizo Vamos a cepillarle ¿Estás lista? Vamos Hice este dientito Y ahora los de arriba Ya mismo lo haces tú Vamos arriba Arriba Eso Que chum Y ahora ella Siempre me pide el cepillito Ella me deja hacerlo dos veces Nada más O sea abajo y arriba Y después lo hace ella Porque antes de acostarnos Vamos a leer Este libro Que es uno de sus favoritos Porque tiene para que ella Toque Y a ella le gusta tocar Como que en cada página Tiene diferentes texturas Y a ella simplemente le encanta Ya Así que le voy a leer el libro Y nos vemos En la mañana Buenos días Buenos días Buenos días Ya es el otro día Recogí una compra En Walmart Hace un par de minutitos Ahí está Pamela Voy a hacer Déjame abrir esta ventana Hoy el día está hermoso Precioso Afuera Tengo pensado hacer una cena Italiana No sé si hacer unos espaguetis O fettuccini Anyway Compré de las dos Para hacer la salsa Alfredo No sé qué voy a hacer Yo sé que va a ser italiano Para celebrar el aniversario Tener una cena con mi esposo Ya que hoy no la podemos celebrar Pues como se supone O como siempre lo hacemos Que salimos Y nos tomamos un tiempito solito Lo vamos a hacer en casa Los nenes están en la escuela ahora Él tuvo que salir a trabajar Pero va a llegar ahorita Él me trajo rosas Miren qué bonito Me trajo una rosa anoche Cuando me llegó del trabajo Trajo una champán Y estamos en modo de celebración Hoy Voy a guardar toda esta compra Acomodar lo que necesito Para la pasta Y la voy a hacer yo No me aseguro Él vaya a querer ayudarme Pero la voy a hacer yo La quiero hacer yo Y ver qué me deja hacer Esta chiquitita Necesito café No he bebido café Tengo que tomar café Y tengo que comer algo Porque no he comido No me prepararon nada de comer Pamela se estaba comiendo Un cereal Y lo dejó a mitad Porque Porque quiso irse a caminar Por ahí Bueno ya saqué todo De las bolsas Ahora voy a guardarlo Todo en la nevera Tengo que botar Muchas cosas Ay tengo los labios re secos Tengo que No Oh my god So Tengo mucho que hacer Ahora Rapidito Antes de que la niña Se ponga Incómoda Y venga A molestarme So vamos a empezar Bueno ya guardé Todo en la nevera Mamela está aquí Llorando La tuve que poner ahí Porque estaba agarrando Todo de la nevera Y sacándomelo Y no me estaba ayudando No me estabas ayudando Brian me llamó ahora Que viene de camino Me va a traer comida Porque no he podido Todavía comer So perfecto No tengo que hacer nada ahora Ay mami Vamos a ver Que hace mamá Mamela Que estás haciendo mi amor Haciendo el aperitivo De la cena de hoy El aperitivo De la cena de hoy Tiene que ver con Ajo Tiene ajo Hay un pan El pan El pan Aquí están los otros ingredientes Aceite Cherry tomatoes ¿Veis que no tenían Del fresco Sobrete era el que había Bueno mientras mamá prepara El aperitivo Vamos a ver que hacen los niños ¿Qué tú haces? Nada ¿No estás haciendo nada? ¿Qué? Listo hermano Vente 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 Si la dejas Corre O sea Literal Literalmente Mírala 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 Si la dejas Corre Ella Eso es un momentito Vamos lento Y de momento Cuando miras para el lado Otra vez Está Esmandad Esta niña está yendo Muy muy rápido Vamos a ver Cómo va a quedar Ese entremez O aperitivo Vamos a ver Es la primera vez Que lo estoy haciendo La primera vez Que lo estoy haciendo Vamos a ver Cómo le queda Miren las flores Que le traje a Cristina Mira Una florecita Ay esto se está muriendo No la pongas en el video Espérate Le traje Ay eso también Olvídate de las flores Aprobado Bueno Me puse a hacer el pollo Ahora Estamos cocinando el pollo Mamá está fregando Con otras cositas Javier nos está ayudando A fregar Porque tiene hambre Él tiene hambre Y quiere que avancemos Así que Él nos está ayudando A fregar Para que no tengamos Que fregar Cuando terminemos De cocinar So Ahora estamos haciendo El pollo Y Mami Que tú te vas a poner A hacer ahora La salsa Alfredo From scratch So Vamos Va a hacer Salsa Alfredo Va a hacer Homemade Lleva ahí viendo La receta De ahorita Así que Mientras yo brego Con el pollo Javier termina De limpiar ahí Y mamá hace La salsa Para poder terminar Esta comida Especial Para este día especial Que cumplimos 11 años Casados Muchos añitos Casados 20 años Junto ¿Quién diría Que nosotros Llevamos 20 años 20 años Junto Un cuarto de vida Y muchas más Que vienen por ahí Muchos años Hasta viejitos Tuvimos una pequeña Falla técnica Miren esto Yo creo que ustedes Vean Esta es la salsa Alfredo ¿Verdad? Que Volvimos a hacer Por segunda vez Porque la primera Miren Miren Cómo quedó Miren esto Queso fundido Queso fundido Ya de rayo Tuvimos que Volver a hacerla Y Ahora Ahora sí Se ve más salsa Ahora sí Se ve salsa Ya estamos aquí En la mesa Y ya todos Mira para allá Pamela ya No espero por nadie Pamela ya está comiendo Está bien Los niños ya están comiendo Y ya nosotros Estamos ready Para poder celebrar 11 años Mi amor Felicidades Gracias a Dios Y happy 10 months Y happy 10 10 meses Happy 10 meses Feliz 10 meses Yay Bueno ya terminamos De comer Ya recogimos Ya fregamos Y ahora Yair me está ayudando A mapear La cocina Voy a mapear La sala Pamela se todo Olvida Con papá Así que nada Voy a terminar Este vlog aquí Nada Los veo En el próximo Video Y ya está listo Y ya está listo Y ya está listo